Fue captado el momento en que un ferrocarril impacta contra un tráiler que le quiso ganar el paso. Está cargado de arena, mire, este es el momento del impacto. Esto ocurrió en la carretera Villa de Reyes, en San Luis Potosí. Ocurrió ayer por la mañana, ayer jueves, en redes sociales se difundieron estas imágenes que muestran la magnitud del choque, vean nada más. Solo dejó daños materiales, afortunadamente, por algunas horas el hecho provocó afectaciones viales. Miren, ahí está el impacto de este tren contra el tráiler que le quiere ganar el paso.